Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame, bienvenidos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el segundo capítulo de la nueva temporada de Pokémon Anime, Sol y Luna. Pero primero, como siempre, dentro, intro. Bueno, pues vamos a analizar el segundo capítulo, ya hemos analizado el primero, que os lo dejaré seguramente a lo mejor por aquí arriba, la lista para que podáis ver el primer capítulo, si todavía no lo habéis visto el análisis. En este caso, en el segundo capítulo nos encontramos a Ash yendo su primer día a la escuela Pokémon, donde, por ejemplo, le comentan, en este caso, el cambio físico de los Executores en Alola, algo que ya sabemos un poco por los videojuegos, pero bueno, lo explican un poco más. Y en esta ocasión les cuenta Ash lo que ocurrió, en este caso, que la pulsera Z se le ha dado el protector de la isla, y el protector de la isla aparece justamente, pues, cuando le están dando una especie de bienvenida a sus compañeros a Ash. En esta ocasión, lo que quiere el protector de la isla es luchar contra Ash, es decir, que Ash a que todo su poder lo utiliza Pikachu e intenta atacarle, pero el protector finalmente le activa solo por una vez la pulsera Z para que Pikachu pueda utilizar todo su poder. Ha sido, la verdad, algo muy impactante, muy, muy, muy bueno ese momento, pero la pulsera Z ya no funciona. Ash tendrá que superar las pruebas lógicas de la isla para poder utilizar la pulsera Z de una forma más habitual. La verdad, me ha parecido un capítulo muy interesante, sí que es verdad que continúa un poco la estética esta que habíamos hablado del nuevo Ash, pero sí que es verdad que en este segundo capítulo no se ha notado tanto como en el primer capítulo, sin duda. Y que, bueno, hay que ver la serie en japonés como la estoy yo viendo, que nunca la había visto, es un poquito difícil porque, al no ser las voces directamente las habituales, pues no estoy muy acostumbrado, pero bueno, me acostumbraré para seguir viéndolo y analizarlo aquí con vosotros. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle al like, si no está suscrito, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play a game, y el próximo vídeo que salga, play a game. Chao chicos.